Eduardo Chiche Villarreal de Corazón Solidario Bragado bueno, ha estado como hacen habitualmente viajando en forma solidaria al norte argentino la semana pasada estuvieron con un nuevo viaje, el número 21 pero mejor saludarlo a Chiche y que él nos comente acerca de esta actividad, cómo te va Hola, qué tal, buenos días a vos y a toda la audiencia sí, la alegría de concretar un nuevo viaje, lo hicimos la semana pasada anduvimos por la provincia del Chaco y con el agravante que esta vuelta tuvimos de que cruzamos el Bermejo en Canoa hacia el lado de Formosa y llevamos donaciones en Canoa a Formosa ahí en Ingeniero Juárez un viaje distinto pero se logró el objetivo de visitar distintas comunidades guichí del Chaco y como te dije, también pudimos llegar a Ingeniero Juárez Formosa con un camión repleto y que se repartió todo quiero agradecer, quiero agradecer a la familia Lobillo a Roberto Lobillo y a su hijo Emanuel Lobillo que nos llamaron y pusieron el camión a disposición con ellos fuimos, que son de aquí de Bragado así que meternos agradecimiento y anduvimos repartiendo desde Tres Siletas, Miraflores ahí las tres comunidades de Techad, nueva población entramos a Huichí, el Pintado, que nunca habíamos entrado llegamos hasta Sausalito de Sausalito fuimos a Tres Pozos ya en el límite con Formosa, nos separaba el Bermejo nomás y cruzamos en Canoa de Tres Pozos hacia Ingeniero Juárez donde nos estaba esperando otro muchacho, un amigo que le comunicábamos que íbamos nos estábamos esperando con unas camionetas ahí y con comunidades vecinas donde también le cruzamos bastantes bolsas de ropa y alimento así que fue un viaje, digamos, atípico pero muy reconfortable desde la satisfacción por lo que he visto en las redes sociales la gente como que los espera la gente de allá sí, 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 por eso es que cuando teníamos teníamos todo listo el viaje porque la Secretaría de Territorial y Ambiente de la provincia del Chaco se había comunicado y nos iban a mandar un camión del Chaco para venir a retirar las cosas de acá nosotros teníamos pensado viajar el miércoles pero a último momento nos habían dicho de que el camión no estaba así que nos habíamos agarrado una gran desilusión y es por eso que agradezco a esta familia que se enteró de que nos faltaba el camión y nos dio el camión y bueno, con un camión completo acá salimos el sábado a la madrugada en vez del miércoles, sábado a la madrugada así que el programa que teníamos de gramado para las visitas lo tuvimos que rearmar pero salió todo bien, gracias a Dios camión completo, repartimos todo lo que llevábamos si llevábamos 10 camiones no alcanzan 10 camiones pero de algún granito de arena se hace una montaña así que todo suma y feliz, feliz porque llegamos donde queríamos llegar lo de la experiencia de cruzar el río en Canoa que es la primera de tantos viajes es la primera de tantos viajes te cuento cómo es la digamos, tres pozos del Chaco a Ingenieros Juárez lo separa el río hay 50 kilómetros de distancia después del río si yo quisiera ir por ruta de tres pozos a Ingenieros Juárez son casi 900 kilómetros que tengo que hacer para ir en ruta así que fue una experiencia que nos habíamos comunicado con gente de allá que se comunicaron con algunos canoeros que andan en la canoa y mediante tres canoas hicimos 16 viajes hicimos 16 pasos en canoas que entraban en cada canoa alrededor de 26 bolsas de ropa así que hicimos unos cuantos viajes el Bermejo gracias a Dios no estaban crecidas estaban bajas porque tiene una profundidad de 15 metros y tiene un ancho de 110 metros así que cruzamos 100 metros el río Bermejo para ir para el otro lado y fue una experiencia única porque la primera vez que lo hicimos pero una experiencia que va a quedar recordada de por siempre nosotros ¿no? ¿cuál es la sensación siendo teniendo en cuenta que es la primera experiencia? y la sensación es la sensación personal del deber cumplido la satisfacción de haberlo logrado vos imaginate que si vamos por ruta no solo en la demanda del combustible porque son casi 900 kilómetros son muchos del combustible que se necesita para ir sino también la demanda del tiempo y andábamos con el tiempo justo pero el solo hecho de que uno veía por los videos como cruzaban en canoas el Bermejo y esas cosas y uno siempre decía en algún momento esto lo voy a hacer y se dio se dio era algo como que teníamos pendiente hacerlo y gracias a Dios lo pudimos hacer ¿ya se piensa en el viaje 22? estamos pensando en el viaje 22 como vos decís en este año se cumple 10 años de mi primer viaje al impenetrable y estamos pensando en un próximo viaje la idea es ir a Catamarca a una escuela ahí en la precordillera en el Tolar una escuela donde no tiene camino donde hace años que viene hay una comunidad ahí donde hace años que viene luchando esa comunidad para que la provincia le haga un camino la única forma la ciudad más cercana es Belén la única forma de llegar a esa comunidad es intermedio de caballos o mulas a través de senderos porque ni motos pueden andar por ahí así que otra experiencia que tenemos pendiente es un viaje que lo queríamos hacer hace 3 años y por el tema del COVID no lo pudimos realizar si no se daba lo del Chaco queríamos ir para ganar un viaje solidario había comunicado con la maestra de esa escuela pero no se podía en esta época porque están los deshielos y cortan los senderos así que si Dios quiere a fines de febrero o principio de marzo estaremos haciendo un nuevo viaje para esa zona que hace 3 años que queremos visitar y siempre por distintos motivos no se pudieron dar es una escuela vuelvo a decir donde hace años viene luchando por intermedio de la provincia para que le hagan un camino donde el solo hecho de llegar a Loma de Burro o Caballo se tarda alrededor de 12 horas desde Belén para llegar a la comunidad y a veces se lastiman o se quiebran y hemos visto que han bajado en camilla caminando y han tardado como 17 horas por un sendero parece mentira pero es Argentina así que esa zona inhóspita también también veremos si vamos a llegar algo más Chichén agradecerles agradecerles a toda la comunidad de Bragado que siempre nos está dando una mano decirles nuevamente de que hay un bono contribución que está en la calle de 200 pesos para poder pagar el depósito donde estamos aquí que tengo en mi espalda donde sale más de 20 mil pesos por mes y para sustentar el próximo viaje que este domingo vamos a hacer una venta de pollos asados vamos a hacer una venta de pollos asados también con el mismo destino de recaudar fondo y que se pueden comunicar a los teléfonos 2342 45 71 87 o 2342 56 03 08 agradecer a la familia Lobillo que nos dio el camión y a toda la comunidad bragadense y a ustedes los medios que siempre están presentes de la actividad que nosotros realizamos vamos a hacer